El próximo 18 de febrero el Foro Pegaso de la Ciudad de Toluca servirá de escenario para el tan esperado homenaje al cantautor Juan Gabriel. Iván Aguilera, hijo y heredero de Juan Gabriel, explicó que la organización del evento ya está muy avanzada y prometió que será un concierto lleno de sorpresas para el público. Mis hermanos y yo decidimos, bueno, quisimos dar una experiencia a la gente, como que él estuviera allí, que sintiera su presencia y que viera cómo, supongo, cómo vivía él. Nos queremos llevar, quizás rehacer una habitación, algo así, que la gente pueda ver, algo así, un caminino. A él le gustaba mucho la cuestión hindú, todas esas, entonces yo creo que a la gente le va a gustar ver esa parte de él, ¿verdad? Queremos hacer sentir como que él está allí, pues. Sobre la logística, explicó que se tiene planeado que haya servicio de transporte desde el Auditorio Nacional en la Ciudad de México para trasladar al público a Toluca. Añadió que una de las partes más complicadas de la organización del homenaje fue la de reunir a los artistas que conformarían el elenco, entre los que destacan David Bisbal, Luis Fonsi, Shaila Durcal, Yuri, Aida Cuevas, Andrea Bocelli, entre otros. John Fogarty va a estar allí y va a cantar en dúo con el cover que hizo mi papá de Have You Ever Seen The Rain, que él le llamó Gracias al Sol. Gracias al sol. Sí, yo creo que eso va a ser algo muy interesante, muy bonito y que nunca se ha escuchado antes. Iván Aguilera afirmó, eternamente Juan Gabriel será el primer evento oficial organizado por la familia del intérprete y no descartó realizar otros más si es que el público así lo pide. Finalmente, dijo que parte de los recursos generados por este homenaje serán destinados a la reapertura de la Casa Hogar Simjase, que en los ochentas fundó el cantante en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ya era su plan reabrirlo, entonces yo creo que yo quiero seguir con ese legado de él, de ayudar a los niños. Con información de Eleazar Ramos e imágenes de Enrique Romero, Notimex.